Después de tres años de hallar muerto en el río Daule a un joven que había sido detenido por la policía por el presunto delito de robo, se abre una nueva instrucción fiscal por homicidio culposo en este caso. La defensa de los familiares del oxiso asegura que fue asesinado por agentes policiales y denuncian el supuesto mal accionar de las autoridades de justicia, principalmente de los fiscales. Un fallecimiento registrado hace tres años en el cantón Daule, provincia del Guayas, el 16 de mayo del 2016, Héctor Kevin Cedeño Herrera, 19 años de edad. En esa fecha fue detenido por el supuesto delito de robo en un bus. Pero mientras estuvo en prisión, los familiares no tuvieron contacto con él. Lo único que constataron fue la muerte del joven tras ser hallado en el río Daule. Ahora familiares y defensa aducen que hay irregularidades en este caso. Y lo que es más, el protocolo de acto se señala claramente de que él tiene cuatro o cinco hijos fallecidos. Es decir, en ningún momento había sido recapturado. ¿Por qué creen que lo asesinaron? Lo asesinaron, el protocolo de acto es claro. Ellos nunca se imaginaron con esto. Los familiares aseguran que el joven fue maltratado mientras estuvo en prisión el primer día. Yo a mi hijo, yo siento que me lo mataron. Si él no pasaba casi, como dicen, en calle, él trabajaba. Mi hijo ha sido asesinado, ya que tenemos muchas evidencias y por lo cual pedimos justicia. La defensa señala que hay ocho policías involucrados. Cuando lo llevan a Fragancia, el supuesto detenido, que se vea si es una persona suplantada, porque la secretaria de la unidad penal muy claramente señaló que se trataba de otra persona. Que el fiscal frescatuto lo quiera en la impunidad, ¿con qué fin? Con el fin de seguirlos protegiendo para que ellos gocen de la libertad con las medidas sustitutivas. ¿Cuántos policías están involucrados? Aquí están involucrados como cerca de ocho policías. Tras los cuestionamientos a los fiscales que han llevado este caso, solicitamos a la fiscal provincial del Guayas, Janina Villagómez, un pronunciamiento sobre el tema. Y aún no tenemos respuesta. Yelena Preglaza, Telegrama Noticias.